Es el entorno más impresionante. Como ya os dije, estoy en Tauste, ya he salido del hostel, bueno no hostel, hostel, hotel maravilloso con esta señora. Me han dejado aparcar la moto ahí en el salón de la casa. Bueno, desayunamos aquí en la Plaza de la Reconquista y nos vamos a ver las párdenas reales. Pues ya estamos de camino y aquí en Sadaba nos paramos porque encontramos este alucinante castillo. Y luego enseguida que salgo del pueblo me encuentro con esta imagen. Esto es un buitre y estos son un montón de buitres comiéndose un bicho que no ha querido grabar. No ha querido acercarme mucho porque igual me comían a mí. Y llegamos a Bárdenas Reales. Es el entorno más impresionante. Derecha a izquierda a mires donde mires. Wow, mirad, mirad. Impresionante. Las Bárdenas Reales de Navarra constituyen un paraje semidesértico de 41.845 hectáreas que se extiende por el sureste de la Comunidad Autónoma Española de Navarra y parte de Aragón. Es como un perfugio. ¿Veis? Un refugio. Parece que son estas casas. Claro, pero... Esto se pone interesante. Mirad que camino más chulo. Se van intercalando tramos de carretera con tramos de este tipo. Lo cual lo hace un poco difícil de seguir el track. Porque claro, cuando te metes en un poco de carretera y le das gas, es muy fácil saltarse. Porque enseguida... A lo mejor es un tramo de un kilómetro de carretera y ya otra vez adentro. Bueno, aquí estáis viendo. Esto es una maravilla, ¿no? Qué variedad de paisajes, ¿no? Estamos viendo. Esto se está estrechando. Hay arena. Unos cuantos surcos, como este que habéis aquí. Ya secos. De cuando había barro ya han pasado. Y... Todo viene de golpe. Porque vienen curvas. Está la hierba por medio. No deja ver lo que viene. Entonces hay que ir con bastante cuidado. Porque a la mínima... Me voy a encontrar con un agujero. Una rodera de estas. Y me la voy a comer. ¡Oh! La aparición del sol. Ha sido esto divino. Fijaros. ¡Oh! Qué cambio de luz. En directo. Live action. ¡Wow! Qué bonito ha sido esto. Bueno. Tengo aquí una... ¡Uy! Un dilema. Esquerra, derecha. El track dice derecha. Y yo me alegro. Porque es más bonito. Por aquí nos vamos. ¡Uy! Cuando yo proyectaba lo que podía ser en viaje en moto por un desierto. Y la aventura, lo desconocido. Este tipo de situación. Es la que yo tenía en mente. ¿No parece esto que estoy yendo a la luna? Un poquito. Es el camino menos camino. Lo que he hecho. Y mirar el cielo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué vistas a lo lejos! Lo veis, ¿no? What the fuck is that? Tengo ni idea. No sé qué es esto. Me he dando cabeza con él. Bueno. Puede ser un refugio. Aquí ha habido animales. Hay una chimenea. La he visto de refilón. Chimenea. Refugio, sí. ¿Qué más? Uy. ¿Qué más? He visto tener calor. Coto privado de caza. Ah. Aquí tienen animales. Aquí tienen animales, claro. Cuando veo estas cosas. Esto, eh. Las cuerdas. Me dan un arroyo. Acabo de encontrar. Tengo aquí enfrente mío. Lo que parecía un parque acuático. Y de repente han empezado a correr delante mío cebras y avestruces. Aquí, eh. Aquí en medio de este secarral. Vamos a ver. Esto parece una broma. Mirad, a mi izquierda. Mierda. Mirad lo que he hecho por... Putas putas avestruces. Sí. Ahora sal de aquí. Ay, ay. Que la voy a olvidar. Otra vez. Te he fallado. Falta de concentración. Madre mía, Iván. Madre mía, Iván. Esto es mucho más fácil que lo del otro día. No hay color. Pero, hombre. Mira la zanja que lleva derecha. Pues aquí, este zoológico, lo que sea. Ha estado rodeado por las llamas. No sé cuánto haces. Hostia lo que me viene aquí ahora. Ya lo hemos friado. Ya lo hemos friado. Ya lo hemos friado. Bueno. Bueno. He dejado aquí aparcadita. He dejado bien aparcadita. Bueno. Pero, por favor. Ted. ¿Por qué me haces esto? Pero, ¿por qué me metes por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El lado bueno está. Allí. Joder, macho. Esto es increíble. Voy a ver si soy capaz de enseñaros la pendiente real de esto. Bueno. Pongo así un poco. ¿Veis esa montaña que va por ahí? Está pendiente. Ese es el ángulo. Aquí es el mismo. Vale. Para sacar. Yo ponerme recto parece que es plano. No. Esto va así. Vale. Esto va así. Esto va a ser duro. Cabe una leche. Esto va a costar. Te voy a decir yo por qué. Bueno. Yo creo que a arrancar puedo arrancar. Lo que va a ser difícil es conseguir ponerme de pie. Si me pongo de pie y consigo coger un poco de velocidad, subo. Si no, estoy en las mismas calles. A bajar por aquí. Ya he fallado otra vez. Falta de confianza. Porque cuando he pasado por aquí. Que es una piscina de piedras. No confiaban que lo iba a pasar. Ya me he preparado para caer. Y he caído. Bueno, no he caído. Lo he aparcado finamente. Pero. Venga. A ver. Voy por el otro lado. Vale. Vale. Oh my god. Ha quedado bien puesta. Ha quedado bien puesta. Vamos a ver. Siendo realistas. Yo creo. Que no subo. Si llego ahí, pues algo. No, 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 no. No, 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 no.